¡Qué bonita suena trompetita! ¡Qué bonita suena trompetita! ¡Trompetita, trompetita! ¡Adi Rosa! ¡Borraje de ron! ¡Adi San Marán! ¡El patrocinador de las cuchas! ¡Y toda la banda borracha! ¡Con la colina! ¡Unos de perinero! ¡Un hechicero famoso a la barca de cuchas! ¡Como sabía! ¡Qué bonito suena! ¡Adi de ron! ¡Borraje de ron! ¡Como sabía! ¡Gracias! ¡Borraje de ron! ¡Borraje de ron! ¡Gracias! ¡Gracias!